Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Buenos comelones y comelonas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Señores, hoy nos encontramos en Palenque, San Cristóbal, con la familia Tavares López. Comelones, una aventura más en la que vamos a hacer buena comida. Por aquí tenemos chivo que vamos a hacer guisado. Chivo fresco, totalmente limpio. Miren qué carne más hermosa. También tenemos gallinas criollas comelones para hacerle algo diferente a estos comelones y que coman bien rico. Y el protagonista de siempre, aquí tenemos guandules, pero en el día de hoy no lo vamos a hacer en moro. Hoy vamos a hacer estos guandulitos criollos guisados para acompañarlo con un arrocito blanco. Y aquí tenemos la aoyama porque unos guandulitos bien guisados tienen que llevar aoyama criolla para que le dé un colorcito bien hermoso. Y por aquí tenemos todos los vegetales que siempre utilizamos en todos estos cocinados para darle un sabor muy diferente, natural y criollo a nuestras comidas. Y nada comelones, lo primero que vamos a hacer para dar inicio con este cocinado es a ponerle el café al chivo. Porque ustedes saben comelones que ese es uno de los trucos principales a la hora de cocinar chivo. Miren, aquí yo traje mi café. Vamos a colocárselo al chivo. Es lo primero que quiero hacer porque le quiero dar aunque sea media hora al chivo con el café amargo. Vamos a moverlo. Comelones, déjenme saber desde donde ustedes están viendo este video. Recuerden que en el día de hoy estamos cocinando una buena comida criolla para la familia Tavares López. Miren que hermoso se va poniendo el chivito con el toquecito del café amargo. Vamos a hacer uno de los trucos principales para que su chivo le quede bien sabroso. Entonces comelones, luego que tenemos aquí el chivo empapado de café, vamos a taparlo y a dejarlo reposar ahí por al menos media hora. Ahora, vamos a lavar nuestros guandules. Primero lo vamos a asamar con su poquita de sal porque estos guandules comelones los vamos a poner a ablandar para izarlos. Hoy no moro comelones, hoy lo vamos a izar estos guandulitos. Como ya hemos colocado nuestros guandules a sofreír, vamos a dejarlo aquí sofreír por al menos 10 minutos para ponerles agua para ablandar. Recuerden comelones que en el día de hoy estos guandulitos van guisados. Miren que rico. Voy a cantar esta canción. Mucho cariño de mi corazón. La, 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 la. La casa del merengue. La, 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 la. Y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música. Comelones, déjenme saber desde donde ustedes están viendo este video en el día de hoy. Aquí estamos lavando nuestra gallina criolla con ese truco del limón, la sal molida. Guau comelones, miren que hermoso mulote. Para sazonar nuestra gallina criolla. Aquí estamos picando cebolla. Ahora vamos a sazonarla con orégano molido. Toquecito de pimienta al gusto. Toquecito de sal para que vaya tomando sabor. la cebolla totalmente fresca toquecito de tomates barceló que me encanta ponerle ají cubanela cortado en tiras y como es bastante gallina aquí vamos a majar esta cantidad de ajo con esta cantidad de ají gustoso y su toquecito de sal una combinación con melones que nunca puede faltar para la gallinita criolla miren como queda ay se me estaba olvidando señores vamos a ponerle su toquecito de recaíto fresco picado finamente también mi cilantro ancho ustedes saben que me encanta ponérselo a la comida y más así picado finamente porque picándolo finamente se va a perder en la carne con la mano limpia con melones siempre con la mano limpia vamos a mover bien nuestras carnes porque ustedes saben que moviéndola bien es que obtienen toda la pieza el mismo sabor buenos comelones como ya tenemos nuestra gallinita sazonada ahora vamos a ir lavando nuestro chivo aquí lo tenemos luego de retirarlo de el café amargo pero como ustedes sabrán el chivo es una carne muy delicadita aquí vamos a darle otra lavadita con bastante limón agrio y un toquecito de sal para dejarla bien limpia la canción con mucho cariño de mi corazón a la república dominicana la casa del merengue la casa de la bachata la 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 casa del merengue la 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 y la casa de la bachata señores recuerden en el día de hoy vamos a hacer una gallinita guisada vamos a hacer unos guandulitos guisado un chivo guisado ensalada verde arroz blanco todo sabroso luego de que ya pusimos nuestras gallinas a guisar aquí vamos a ir ahora sazonando nuestro chivo con su toquecito de orégano molido pimienta negra al gusto sal molida la cebolla un toquecito de tomates barceló con melones los ingredientes siempre fresco el recaíto que nunca se puede quedar tampoco para el chivo así siempre cortado finamente porque si ustedes se fijan estos ingredientes también se los pusimos a la gallinita criolla y estos ingredientes son los que aportan el mejor sabor a todas nuestras comidas hechas en leña bastante ajo porque son como al menos 20 libras de chivo o 25 su toquecito de sal y ají gustoso y ahora vamos a majar la casa del merengue ya majamos le ponemos este ajo al chivo aquí algo que me gusta ponerle también es un toquecito de semilla de cilantro porque le aporta un excelente sabor ahora vamos a mover todo esto miren que hermoso color va tomando esta carne de chivo bien sazonada aquí tenemos nuestra gallinita criolla miren que hermosa va ay Dios mío casi quiero agarrar una pata bueno comelones ahora vamos a poner nuestro chivito toquecito de aceite toquecito de azúcar morena lo colocamos a sofreír vamos a moverlo bien voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la república dominicana la casa del merengue y la casa de la bachata la 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 mucha gente con hambre en este vídeo mucha gente con hambre en este vídeo Vamos a guisar nuestro guándule Aquí vamos a poner un poquito de cebolla Picado en cubitos y también de ají cubanela Luego le vamos a colocar ajo majado con ají gustoso Aoyamas Toquecito de orégano molido Toquecito de pimienta molida Le colocamos los guándules Lo movemos bien ahí También le vamos a colocar el agua donde hervimos los guándules Atadito de cilantro ancho y cilantro A la República Dominicana La casa del merengue La casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue La casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata ¡Hey! La, 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 la Ven, Espíritu Santo, por medio de Dios. Sella estos alimentos que nos vamos a comer. Sella la mesa, Señor Jesús. Sella la silla que nos sentamos. Sella la puerta que nos sentamos. Sella esa puzilla que nos vamos guardando. Sella la calle que transitamos, los vehículos que vivíamos. Y en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú eres grande y bendecido. Y yo sé que tú estás aquí en nosotros, Espíritu Santo. Y cada paso que nos vemos, tiene un lugar con nosotros, Padre Santo. Bendito y alabado eres, gloria, alabado, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tus alimentos, Padre. Porque tú no lo permitiste. Y bendice lo que lo compraron en el nombre de Jesús. Y lo que no lo vayan en el nombre de Jesús. Lo que lo hicieron en el nombre de Jesús. Porque tú eres grande y poderoso. Gracias, Señor. Bendito eres. Gracias y alabado seas por siempre. Gloria y alabanza al Señor de Rey y al Señor de mi Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado eres. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar aquí. Estar aquí, reunirnos en familia. Gracias, te damos gracias, Señor. Porque nos reunimos en familia, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Música, música, música, te traigo música! Música, 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 música de la República. ¡Ajá!